¿Para dónde salgo en Semana Santa? Hay quienes guardan la tradición religiosa y su destino son los templos, pero recuerde que las parroquias tendrán cierto número limitado para las personas que quieran asistir. Lo aconsejable es que asistan de manera virtual, especial recomendación para nuestros adultos mayores. Por otro lado, si lo que quiere es visitar algún familiar que viva en determinado lugar, si se quiere disfrutar ese tiempo de regocijo en familia, hay que reflexionar y tomar medidas. Recomiendan quedarse en algún hotel, hecho que no es habitual y casi descartable. Otra opción sería ir a la playa, pero ¿quién no garantiza el respeto por el aforo y que los que estén a tu lado cumplan con los protocolos y no sean asintomáticos? Los que tienen propiedades en áreas turísticas acuden a llamar a sus familiares y reunirse. Aquí parten de la buena fe y confianza en que todos están descontaminados, pero no está de más tomar prevenciones. Y si se sale a comer a algún lado, en restaurantes de áreas turísticas es difícil mantener el distanciamiento que deben aplicarse en este tipo de establecimientos. Quizá todas las mesas se pueden llenar, a eso sumarle el que deberás esperar que alguien desocupe para poder acceder. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a esperar? Luego, cuando encuentres acceso, pides que te desinfecten el área donde soportarás tus brazos. Cada salida que se haga implica responsabilidad. Se puede viajar, pero sin perder las medidas de protección. No se trata de satanizar las vacaciones, se trata de tomar conciencia y no ser negativos. Con todo esto se preguntará usted, ¿cuál es el destino turístico adecuado entonces? Ese sería su casa. Responderán, ¿lo mismo de todos los días? Depende de nosotros mismos. Usa bien el tiempo con la familia y aporta un grano de arena para achatar la pandemia. La decisión es tuya. La que tomes, hazla con responsabilidad y con amor propio por la familia. La que tomes, hazla con слburnos.